Andrés Vila es el director de Desarrollo de Comercio Exterior de Banco de Sabadell, asesor técnico y especialista en comercio internacional en Banco de Sabadell, es miembro de la Comisión Bancaria de la Cámara de Comercio Internacional y de su grupo consultor para la redacción de la práctica estándar y SBP. Es además autor de la traducción oficial al español de las reglas y usos uniformes relativos a los créditos documentarios, UCP 600 y de las reglas uniformes relativas a las garantías de primer requerimiento, URDG 758. Gracias. Bien, buenas tardes. Bueno, los últimos serán los primeros en tener que correr, supongo. Vamos a ver, yo he preparado la presentación no tanto para hablarles de productos, sino un poco de servicios, de cómo las entidades financieras deben cambiar o deben adaptarse a esos cambios que hemos ido viendo en el entorno empresarial para que esas mismas entidades financieras sigan siendo útiles en ese nuevo contexto a las empresas, a sus empresas clientes y a las empresas en general. Entonces, hemos hablado mucho de cambio. Antes ya ha salido, en la presentación de Mariano ya ha salido Darwin. En fin, el cambio, la evolución es algo consustancial a la naturaleza. Las evoluciones o los cambios pueden ser pequeños e imperceptibles o a veces acelerarse y provocar situaciones de cambios drásticos en las que quizá en estos momentos podemos encontrarnos. Después de lo que hemos escuchado a lo largo del día de hoy, yo me voy a permitir ir un poco a contracorriente. Hemos dicho que estamos en una época de grandes cambios, sin duda, estamos en un cambio de era, en un cambio de paradigma, pero no es ni mucho menos el primero. Hay que verlo con los ojos del habitante de cada tiempo, pero, por ejemplo, hay que pensar en el cambio del siglo XIX al siglo XX. No sé si ustedes han tenido ocasión de leer un libro de un autor austríaco, Stefan Zweig, El mundo de ayer, donde describe precisamente esos cambios que hay entre final del siglo XIX y principios del siglo XX. Ahora que hace 100 años, es el primer centenario, o el centenario del inicio de la Primera Guerra Mundial, han aparecido muchas publicaciones que hablaban de la Primera Guerra Mundial. Si alguien ha tenido la ocasión de ojear cualquiera de esas publicaciones, probablemente habrá visto que el término buca, letra a letra, era aplicable exactamente desde los ojos. No hay que verlo desde los ojos de alguien del siglo XXI, sino desde alguien que estaba viviendo en el cambio del siglo XVIII, XIX al siglo XX, ahí hubo un cambio radical. El mundo de 1820 se parecía muy poco al mundo de 1780, y así podemos ir hacia atrás, podemos pensar en la Florencia del siglo XV, donde se inventó, se creó, o de alguna forma se dio origen a lo que es la modernidad. Por tanto, ahí hubo cambios absolutamente drásticos e importantes que cambiaron la forma de ver, de entender las cosas. Por tanto, estamos en una época de grandes cambios, pero no es la primera. Otro concepto que también es importante es el de la exponencialidad. La exponencialidad no puede ser eterna. Haciendo un pequeño cálculo ahora, cuando yo nací, la Tierra tenía 3.000 millones de habitantes. Ahora somos 7.500 millones, me parece, aproximadamente. A este ritmo, si no he hecho mal el cálculo, a finales del siglo XXII seríamos, o serían, 120.000 millones. Eso es imposible, es absolutamente inviable. Por tanto, la exponencialidad en algún momento tiene que cambiar, cambiar un poco también de paradigma. Por ejemplo, íbamos, el MP3, para poner un ejemplo, íbamos, cada vez queríamos un MP3 con más capacidad, hasta que aparece Spotify y ya necesitamos la capacidad del MP3, porque tenemos absolutamente toda la música en línea. Por tanto, ahí la exponencialidad en el MP3, que iba siendo cada vez más potente, de golpe da un salto y nos sitúa en otro contexto. Por tanto, eso también hay que, a veces, relativizarlo. Por tanto, el cambio es algo consustancial, algo que forma parte de la naturaleza, y especialmente de la naturaleza humana. Ya se, también, como al hablar el último, pues también muchos temas ya se han ido apareciendo, seré muy breve. ¿Qué son los motores, las fuerzas que mueven el cambio en la vertiente de lo que hemos denominado globalización? Pues, en primer lugar, es la desregulación. La desregulación, un simple dato. Por tanto, miraba ayer, cuando preparaba la presentación, de acuerdo con las aduanas, servicios de aduanas de la Unión Europea, el arancel medio de la Unión Europea es el 1,2%. O sea, el arancel es el 1,2%. Por tanto, ahí ha habido un desarmeancelario radical, muy importante. Por tanto, ahí hay un elemento de desregulación que ha permitido que los mercados sean cada vez, estén más integrados, estén más próximos. Eso ha requerido, también, un componente de estandarización. La organización de estandarización internacional. Hay que estandarizar procesos, hay que estandarizar sistemas, hay que estandarizar para intercambiar de forma homologable. Las tecnologías de la información y de la comunicación, pero también otras tecnologías. Se han mencionado nuevos materiales, por ejemplo. Es decir, todo eso va cambiando, va forzando el cambio. Y también se ha mencionado la competencia, el incremento de la competencia, especialmente en este caso, en nuestro caso, en el sector bancario, dibuja un entorno distinto del que teníamos hace un tiempo. Por ejemplo, un cambio importante, consecuencia de esta evolución de los mercados, de la forma de negociar, de entenderse, es la aparición de estas redes, que son las supply chain, lo que conocemos como supply chain o cadenas de suministro, en las que cada vez están más integrados desde, podríamos decir, desde quien el proveedor de la materia primera, los logísticos de prohibimiento, de aprovisionamiento, la empresa central de todo el proceso, la logística de distribución, el cliente final, todo eso está interconectado. Y el buen funcionamiento de cada uno de ellos es esencial para el buen funcionamiento de todo el conjunto del sistema. Es una red, es un sistema y, por tanto, todo depende de cómo funciona el resto para que todo funcione perfectamente. Esto da origen a nuevos sistemas o nuevos conceptos como es la gestión de la cadena de suministro, el supply chain management, pero al mismo tiempo también da origen, y aquí desde el punto de vista financiero, a nuevos productos. Es decir, al aparecer este tipo de integraciones, aparecen también productos que hoy son absolutamente cotidianos. El factoring y el confirming no son más que el resultado de estas cadenas de integración entre proveedores y entre clientes. Financiación a proveedores, financiación a clientes, eso es lo que acaba siendo, de alguna forma, el factoring y el confirming. De hecho, en muchas partes el confirming se conoce como supply chain finance, es una otra forma de denominar al confirming. Luego, estas cadenas son realmente un elemento que distingue la forma de organizar empresarialmente nuestras empresas de lo que había sido en momentos anteriores. La banca también ha cambiado. Esto es, pues esto, la Florencia del siglo XV, que inventaron o crearon, entre otras cosas, la banca. La banca o la letra de cambio. Por tanto, ahí hicieron grandes avanzos. Parece que ya habían colas ahí en las entidades financieras en el siglo XV. Bueno, creemos que a través de las nuevas tecnologías, a través del uso, básicamente, de los smartphones, pues es cada vez menos necesario acudir a una entidad financiera, a una sucursal, para operar con el banco. Por tanto, las colas pueden ir desapareciendo. Si vamos viendo, de forma muy breve, cómo ha cambiado el mundo, no desde el mundo financiero, como los bancos se relacionan con ese mundo, no desde la Edad Media, sino algo como desde 1980, pues teníamos que, en 1980, Europa era negocio internacional. Hoy, ahora, Europa es absolutamente un negocio doméstico. En 1980, hablábamos de países subdesarrollados. Era una expresión relativamente frecuente. Hoy, ya casi nadie la utiliza. Hablamos de países emergentes. Exportar era una opción. Ahora no, exportar ya es una necesidad. Los negocios eran de productos acabados. Hoy, los negocios son esas cadenas de suministro de las que estábamos hablando. El colateral estaba en el balance. Es decir, una empresa recibía la financiación por lo que varía, no por el negocio que tenía. Hoy no es así. A través de esos mecanismos que hemos comentado, confirming y factoring, la financiación o el colateral está en la propia operación comercial, no en el balance de la empresa. Las operaciones eran documentos. Hoy, las operaciones son información. La banca era de productos. Hoy, la banca es de clientes. Hablábamos de competencia. Hoy, hablábamos de espacios de cooperación y de colaboración. Teníamos una moneda periférica. Hoy, tenemos el euro. Es decir, ha cambiado algo el entorno desde los últimos 20, 25 años, evidentemente. Y eso, pues obliga también a los bancos a cambiar. ¿Por qué tenemos que cambiar? Porque ustedes, las empresas, toman una serie de decisiones comerciales sobre qué vender, dónde, cómo, con quién, de qué forma. Y cuando se han tomado esas decisiones comerciales, en general, aparece la necesidad de tomar una decisión financiera. Es decir, la decisión financiera es una consecuencia, generalmente, de las decisiones comerciales que se han tomado. Entonces, las entidades financieras necesitamos estar presentes antes, no solo al final. Porque si estamos solo al final, ustedes probablemente se acordarán de Banco de Sabadell como se puede acordar de cualquier otra entidad. En cambio, si Banco de Sabadell estamos presentes desde el primer momento, en el momento de la toma de decisiones comerciales, posiblemente, cuando lleguemos a esa decisión financiera, estaremos ahí presentes y será más fácil. No solo que ustedes utilicen los servicios de Banco de Sabadell, sino que, además, Banco de Sabadell pueda ofrecer los servicios adecuados a ese negocio específico, porque lo conocemos desde el primer momento. Es decir, debemos estar presentes desde el primer momento para acompañar y aconsejar a la empresa, para estar en situación de acompañamiento. Y eso es, quizá, el gran cambio de la banca de productos a la banca de clientes. La banca de productos era la banca de distribución, pues ahora tenemos un crédito de documentales, tenemos una garantía, tenemos una transferencia. En cambio, la banca de clientes debería ser una banca más próxima, una banca de acompañamiento, de aconsejar, pero para aconsejar hay que conocer el negocio del cliente. Más allá de lo puramente financiero. Lo puramente financiero se le supone que el banco debe conocerlo, pero el banco, para aconsejar, para empatizar con el cliente, debe tener un nivel de conocimiento de su negocio, del conjunto de su negocio más amplio. Y ahí tenemos, en nuestro caso, un mecanismo que nos permite, que es una ventana que nos permite entender el negocio del cliente. Eso es lo que llamamos crédito documentario. Crédito documentario hay pocos. Sería de acuerdo con datos, siempre se pueden poner en cuestión, pero aproximadamente un 10% del tráfico de mercancías viaja en crédito documentario. Hay 4 millones de créditos documentarios en el mundo al año, lo cual es una cifra bastante pobre. Pero el crédito documentario lo que tiene es que se sitúa en el centro de un conjunto de relaciones de la empresa con su entorno. Y nos permite, es una ventana que nos permite ver cómo la empresa contrata, qué vende, a quién vende, qué condiciones de entrega, qué incoternos está utilizando, qué logística utiliza, cómo distribuye, cómo asegura, qué pasa a través de qué sistemas aduaneros utiliza, qué normas, todo eso, de alguna forma, a partir del crédito documentario, las entidades financieras podemos o estamos en una situación de ver, de conocer, de empezar a conocer el negocio o conocer más a fondo si escudriñamos a partir de ahí el negocio del cliente. Entonces, por eso, desde Banco de Sabadell, ya hace 4 o 5 años, creamos una plataforma a la que denominamos Exportar para Crecer, en la cual estamos, además de Banco de Sabadell, siete entidades líderes. A MEC, pues está desde el primer momento, está también CECE, está Enor, Arola, SADE, Cofides, Garrigues, un conjunto de proveedores de servicios a las empresas que, de forma conjunta, actuamos y nos presentamos a las empresas que quieren internacionalizarse, sea en la versión exportadora o sea en la versión de inversión. Por tanto, ahí tenemos ya un mecanismo para aproximarnos a la empresa. También hemos creado un centro de recursos para la internacionalización. Es un centro de recursos que estamos lanzando, son recursos no financieros, es decir, ahí tenemos desde informaciones sectoriales, publicaciones, normas y certificación, hasta aspectos de seguros, de formación de idiomas, gestión de clientes, tenemos generadores de agendas, marketing, ferias internacionales, es decir, un conjunto de servicios que están a disposición de la empresa a través de este centro de recursos para la internacionalización, que es una forma de aproximarnos, de aproximarnos como entidad financiera a las necesidades de la empresa, pero no a las necesidades directamente financieras, sino al conjunto de necesidades de la empresa. También hemos creado una plataforma multimedia, nuestra web, es una plataforma multimedia donde podrán encontrar ustedes selectores, donde podrán elegir, por ejemplo, el término Incoterm, más adecuado a su negocio, donde podrán elegir, a través de esos electores, el medio de pago más ajustado a esa operación, donde hay facilitadores que permitirán que la garantía sea la garantía que ustedes necesitan, modelos, guías, video sesiones, píldoras, donde difundimos streaming, por streaming sesiones periódicamente, tenemos casi unas 70 horas de vídeo formativo, informativo, dirigido a las empresas en nuestra web. Todo eso, que es de tipo financiero y de tipo no financiero, es importante para la empresa y creemos que es importante para nosotros porque nos aproxima a las necesidades de la empresa. Bueno, para terminar, buca, que debo confesar que ayer cuando preparaba la ponencia fue la primera vez que descubrí que significaba buca, que yo he traducido por vica, porque lo he puesto en castellano, la u por incertidumbre. Bueno, eso, como es muy variado, digo, vamos a ver si lo podemos poner en is. Vamos a utilizar la i, que es la i, es interesante. Y eso nos explica un entorno, nos da, a través de un entorno, nos habla de un entorno inestable, volátil, impredecible, intrincado e inconcreto. Eso, por tanto, sería otra forma de leer buca en un entorno, utilizando las letras i, que dan para mucho. Siguiendo con la i, las entidades financieras, ¿qué podemos hacer en esos entornos? Pues esto, cuando el entorno es inestable y volátil, lo que tenemos que hacer es informar. Informar, aportar información, eso significa aportar confianza. Cuando el entorno es impredecible, hay que innovar. Innovar significa ser flexible, ser adaptable, responder, ser capaz de responder a esa necesidad específica, a medida del cliente. Cuando el entorno es complejo e intrincado, hace falta alguien que desbroce, que impulse, que colabore, que lidere ese nivel de proximidad. Cuando el entorno es inconcreto, hay que saber interpretar, hay que saber leer, y eso requiere profesionalidad. En definitiva, las entidades financieras, si quieren estar en ese entorno buca, cerca del cliente, deben aportar confianza, flexibilidad, colaborar y profesionalidad. Eso es la clave, de alguna forma, del éxito. El éxito, que es un concepto que probablemente no haya cambiado en la esencia. A lo largo del tiempo, el éxito es conseguir o quedar satisfecho con lo que ha conseguido con respecto a los objetivos que uno tenía. El éxito es lo que, en este caso, este hombre tiene de forma habitual. Probablemente no lo tengamos de una forma tan rápida como Bolt, pero si nuestra entidad financiera es capaz de estar cerca y se crean esas empatías o esas sinergias entre la entidad financiera y la empresa, pues probablemente las posibilidades de éxito del conjunto serán más altas. Y hasta aquí mi intervención.